Nos encontramos con el licenciado Carlos Castillo, que es el presidente del Consejo de Legisladores del Municipio, los regidores mocanos. Y nosotros, nos llegó la información, don Carlos, de que en Moca se pretende instalar un cementerio privado. Escuchamos también el rumor de una ampliación al mismo que tenemos aquí en Moca. Y en torno a estos rumores, queremos conocer cuál es la información correcta de ser cierta esta información. Sí, bien, gracias Alfonso. Buen día. Ciertamente, la extensión del cementerio municipal es una necesidad. No hay más espacio prácticamente para enterrar más difuntos. Como consecuencia de esto, hace unos días que el Consejo Municipal autorizó al señor alcalde Remberto Cruz a gestionar los terrenos anexos o en otro lugar para la ampliación o la construcción de nuevos cementerios. Como consecuencia de esto, se ha venido hablando con unos propietarios de terrenos anexos o con anexos a lo que es el cementerio actual. Y ciertamente no hemos podido llegar a ningún tipo de acuerdo. Por otro lado, el señor alcalde ha establecido contacto con Proindustria, que también tiene unos terrenos próximos al cementerio. Y la gestión está muy adelantada. Podemos comunicarle a la ciudadanía que la decisión del Consejo Directivo de Proindustria acordó pasar a modo de venta al Ayuntamiento de Moca, a los terrenos contiguos, al cementerio que le pertenecen a ellos. El señor alcalde en este momento lo que está es en diligencia para determinar el precio de los terrenos que permitirá la ampliación del cementerio y descongestionar lo que es el mismo y brindar a los ciudadanos y ciudadanas con difuntos poder colocar sus restos en el lugar más adecuado que con la treche que se está realizando ahora, dada la escasez de terreno. Con relación a la construcción de un cementerio privado a nivel de Moca, dentro de las conversaciones que sosteníamos con los empresarios dueños de la tierra que pertenecen, que están próximos a la zona franca, realmente la idea era comprarlo. Comprar esos terrenos, pero no pudimos llegar a ningún tipo de acuerdo porque los propietarios son demasiado. Tú sabes que la decisión a veces entre muchos se hace un poco difícil y ciertamente no se pudo, pero de construir un cementerio nuevo acá a nivel de la localidad, pues nosotros no tenemos así mucha información, hasta el ayuntamiento no ha llegado a ningún tipo de información, ¿cierto? Es que si el ayuntamiento de Moca en los próximos días y ya ha comprado los terrenos, iniciará el proceso de expansión del viejo cementerio de Moca. Muchas gracias. A sus órdenes. Acceso. Periodismo sin límites. Canal 58. Gracias. 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 Gracias.